Mi corazón ya no entiende más tu idioma Si querías estar sola, ¿para qué me abrís? Reyéndote, presiento que me extrañas Me estaré alucinando, parece que no No te preocupes, la condena me empieza a caer Yo que creía que sentías lo mismo que ayer Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Hoy tu voz me susurraba algo Yo entendía lo contrario de lo que hoy haces Siempre me haces equivocar Siempre me llevas al mismo lugar Si ya te amaste, mi pecho roto ¿Para qué insistir, no mando fotos? No te preocupes, la condena me empieza a caer Yo que creía que sentías lo mismo que ayer Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me equivoqué, perdóname, me equivoqué Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me equivoqué, perdóname, me equivoqué Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Gracias.